De regreso aquí, ojalá, nos estamos riendo de los chinches en Estados Unidos. Y no nos estamos riendo porque nos cause gracia que los pobres norteamericanos estén pasando esto, sino que por las anécdotas que se cuentan, que ya incluso hasta en Victoria's Secret han aparecido estos chinches. Por eso lo vamos a hablar al final. Lo que tenemos pendiente de tarea es lo de Senasa. Adelante, doctor Castellanos. Bueno, siempre hemos pensado que, claro que el modelo de aseguramiento no es la única forma de pensar un sistema de protección de salud y de cobertura universal. Hay varios otros modelos. Pero habiéndose escogido un modelo esencialmente de aseguramiento, fue una decisión muy feliz en este país el haber introducido una aseguradora pública. Incluso con las características que tiene, que es una especie de organismo con bastante autonomía que en realidad opera como una empresa pública, prácticamente con todos criterios empresariales, pero es pública, no produce beneficios económicos a socios, etc., sino a la población. Digo que fue muy feliz, bueno, afuera en Senasa. Senasa, además de que ganó su premio de calidad, entonces organizó un premio interno. Y yo fui parte del jurado, ellos me invitaron. Y estábamos conversando a propósito de eso, de la cantidad de información que entonces conocimos, de cómo funciona interno. Y él me decía, mire, en este país no hay más de cinco o seis empresas que puedan exhibir esa capacidad gerencial interna que muestra Senasa. Entonces es un mérito indudablemente del equipo que ha construido esa institución y la gestión. Pero dentro del modelo, ya no de las personas, Senasa juega un papel fundamental. En primer lugar, es dentro del sistema prácticamente la única que no está más preocupada por los márgenes de ganancia que por los servicios que se le brindan al ciudadano, en los dos regímenes que hay funcionando. Por supuesto, en el subsidiado, para la gente, yo lo digo y lo he dicho reiteradamente, el que familia que es verdaderamente pobre, y entra al seguro familiar de salud del régimen subsidiado, la vida le cambia. Claro. La vida le cambia, no es algo secundario. Y tengo ejemplos muy vividos, digamos. Bueno, pero resulta que también en el contributivo Senasa juega un papel muy importante. Gracias a Senasa sabemos cuáles son los verdaderos valores del mercado, por ejemplo. O sea, no puede pasar aquí como en Colombia, que te digan, no, es que yo tengo que pagar por una amigdalectomía tal cantidad y nadie sabe si es verdad o es mentira, porque aquí podemos saber cuánto es realmente el precio del mercado que el contributivo paga o está pagando. Y podemos saber, por ejemplo, que con la póliza actual, bueno, no la actual, la que había antes del último aumento, porque ahora el aumento está mucho más sobrefinanciado, el régimen contributivo en realidad está sobrefinanciado. O sea, alcanzaría para dar todo el plan básico de salud que se aprobó en el 2002 y probablemente aún así quedaría. Sobre todo, si se llega a desarrollar, a reestructurar y a desarrollar esos mecanismos para que sea más fuerte el primer nivel de atención y no todo tiene que resolverse en los altos equipos de alta tecnología, etc. Bueno, eso lo podemos saber a través de las cifras de Senasa. Ya no especulamos, tenemos la información, porque además son cifras públicas, porque es una información que tiene que fluir a través de las superintendencias de la tesorería y uno entra por internet y consigue la información y la puede analizar. Además, otra cosa, entonces juega un papel, no es su papel ser regulador, ese es el papel de la superintendencia, pero es un papel moderador. ¿Por qué? Porque en la medida que uno sabe realmente cómo se comporta el mercado, bueno, claro que si tuviéramos una cultura de mayor proactividad de la ciudadanía y más fortaleza organizativa de los afiliados en el régimen contributivo, probablemente podríamos conseguir mejor situación, porque la información está disponible. El otro importante papel que juega Senasa en el sistema es mostrar que puede haber empresas públicas muy bien gerenciadas. O sea, no creo que sea el único ejemplo, pero es un ejemplo muy visible. Que es una gran cosa, dicho sea de paso. Claro, y además puede mostrar, muestra, que no solamente una institución pública puede ser bien gerenciada, sino que además una institución de salud puede ser eficiente y puede operar con criterio de calidad. Que generalmente en salud eso es más difícil de mirar, de evaluar, etc. Hay más ruido a la hora de discutir estos temas de calidad cuando hablamos de salud. ¿Ha impactado Senasa en las otras aseguradoras, las privadas, de alguna manera? Sin duda, sin duda. Y en la medida que la población va informándose, entonces es que el mercado realmente empieza a jugar a competencia, empiezan a competir. Porque mientras, aquí como es tan pequeño el mercado, las grandes aseguradoras privadas están cartelizadas, o sea, se ponen de acuerdo, como pasa también con los prestadores, cartelizar es tal vez una expresión muy dura, pero se asocian y se ponen de acuerdo para que no haya competencia, digamos, en el mercado. Entonces imponen condiciones en el mercado que el mercado no tiene capacidad de resolver por la vía de la competencia. Entonces el hecho de que esté Senasa, que no entra en ese juego, es como una arena en ese engranaje, digamos, que hace que no pueda quedarse sin opciones la población. Y el que se siente inconforme, se va, se cambia y se va. A la otra administradora, a la administradora. Lástima que estamos en el 40% todavía, 39, 40. Es una lástima, pero eso tiene mucho que ver con que el contributivo subsidiado no ha empezado y con que el subsidiado todavía tiene que aumentar mucho más la cobertura, pero eso depende del financiamiento que el Estado ponga. Pedro Luis, el tiempo se nos ha ido volando. Tenemos un fuerte compromiso encima. Pero nada, está pendiente lo de Brasil. Y bueno, y se quedó en el aire lo de los chinches en Estados Unidos. Ya eso lo hablaríamos más adelante. Los chinches con malas costumbres, porque van a Victoria's Secret. Que sí, claro, son bien coquetos y discretos, ¿verdad? Nosotros, bueno, nos vamos a la pausa y entonces venimos con la perspectiva del día.